Mi cuerpo está exigiendo mucho más potasio de lo normal. Durante el tiempo que he estado en el hospital, Estefan se despertó a las 6 de la mañana, se ha preocupado en todo momento de cómo estaba, de que he tomado esa decisión, me ha costado muchísimo. Lamentándolo mucho, 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 no voy a volver a competir. Buenas suave ideas, empezamos un nuevo vídeo, en este caso desde Valencia, mañana hay la Copa Amix, donde vamos a estar tanto Carlos como Kelia como yo, hasta también mi mujer y mi hijo, es primer viaje juntos, así que estoy muy contento. Antes de nada, en este vídeo tengo que explicaros bastantes cositas, cosas importantes, pero bueno, como es costumbre, siempre que hago estos viajes, os enseño un poquito lo que me he comprado. Bueno, esta es la comida que me toca ahora, pescadito, verdura y tortas. Tenemos aquí multivitamínico, melatonina, ya sabéis que para dormir es una pelea, tenemos un pro-hormonal, ¿vale? Tenemos glutamina, sistema digestivo, tenemos la creatina, en este caso la traigo, siempre me la tomo en polvo, pero la traigo en pastillas para que sea más cómodo para el tema del viaje. Tenemos omega-3 y tenemos los aminoácidos esenciales MAPS. Ciclodextina, lógicamente, para no tener que llevar el pot entero y esto es la proteína de chocolate blanco. Ahora sí, ah, y me he comprado aquí cepillo de dientes bolón, que Silvia se nos ha olvidado, y me he comprado los más morrones que habían en el supermercado. Y ahora vamos a por lo importante. Os tengo que explicar un poquito de todo, os debo un poquito, un pequeño resumen de lo que pasó en Polonia. En primer lugar, deciros que estoy muy contento, estoy muy feliz. Como dije en el vídeo, al final tenía una espina clavada importante de Italia. Al final, es lo que le digo siempre a mis atletas, lo importante es ser realistas y visualizar cuál es tu potencial actual, cómo es tu físico en ese momento antes de competir. En Italia me sentí que, joder, tanto trabajo, tanto esfuerzo, y salí al 50% de mis posibilidades, y eso duele mucho porque al final tienes el físico. No puedo querer tener el físico para clasificar para el Olimpio, para estar en el top 10 del Olimpio, para irme a la Olimpia este año, pero sí que, joder, tenía un físico para estar en las finales como mínimo. En Polonia me saqué esa espinilla, sí que clavamos completamente la prepa. También era el segundo campeonato con Stefan, mucha más confianza entre él y yo. Yo me comuniqué con él, él se comunicó conmigo, pactamos todo viendo cómo reaccionaba mi cuerpo y todo lo que él sabe, y lo que sé yo también como preparador, y combinamos la preparación entre cosas suyas y cosas mías, que yo creía que me iban perfectas, y salió todo completamente genial. Vale, por ese lado, todo perfecto, muy contento. Creo que podía haber escalado alguna posición más, pero soy realista, al final estoy compitiendo contra putos monstruos, o sea, personas que son gigantes de tamaño, y hay que ser realistas y todos los que estaban delante mío desde el 8 hasta el 1 eran más grandes que yo. Eso no lo quita nadie, puede que no tuvieran la misma estética, puede que no tuvieran a lo mejor la misma sequedad, pero algunos sí. Pero lo que está claro es que todos me ganaban en tamaño, entonces cuando tú tienes algo que está por detrás de los demás, no te puedes quejar, al final el tamaño también importa, estamos en profesionales, ya no es amateur, ya no solo es línea, ya no es mil factores, aquí cuenta la genética, cuenta el tamaño, cuenta todo, son todos atletas pro, son todos atletas que han ganado un campeonato absoluto amateur para conseguir su carnet profesional, llevan muchos años como profesionales, al final yo llevo un año. Al acabar el evento, voy por partes, me encontré a los jueces, juez municipal, segunda de mesa y Víctor, que era uno de los jueces, uno más de los jueces, y me dijeron que tenía la línea, que tenía de frente el de los mejores físicos que había en el campeonato, si no el mejor, y que tenía físico para estar clasificado por el Olimpia y poder clasificar sin problema varios años, pero que me faltaba tamaño y que me faltaba la espalda. Al final, la espalda, si quiero salir como salí este fin de semana, pierdo punto y el punto se nota en la espalda, y si quiero salir como en Italia, que es rayé la espalda, pierdo el frontal y salgo plano, o sea, sin hombro, sin pectoral, y entonces aposté por lo mejor, que era salir lo más grande posible, lo más lleno posible, lo más pampeado posible, pero en la espalda se nota. Entonces, yo tengo que ganar mucho tamaño para poder secar tanto el frente, que lo secamos siempre, como la espalda y también, lógicamente, mejorar hombros, mejorar radio de hombros con amplitud, mejorar pectoral, mejorar espalda, mejorar todo, que eso se mejora con el tamaño. ¿Qué hay que hacer? Ponerse a currar. O sea, aquí no hay excusas, aquí no hay otra cosa que tener disciplina y seguir haciendo todo a rajatabla durante los 365 días del año y romperte el culo, porque al final, todos mis compañeros, todos los atletas que están a mi lado, van a hacer completamente lo mismo que yo. Entonces, he visualizado muchas cosas que os contaré en próximos vídeos, como que voy a tener un entrenado, una persona en mis entrenos, vigilándome para que dé el máximo de intensidad posible, que voy a tener una persona que me va a llevar únicamente los entrenos, haciéndole fichas de pesos para que me controle todo el entreno, y después tendré a Stefan al mando del barco, llevándome completamente toda la nutrición, toda la suplementación y todo lo que es la preparación global. ¿Vale? Stefan ha sido una persona increíble conmigo. Ahora viene la parte del hospital. Durante el tiempo que he estado en el hospital, Stefan se despertó a las 6 de la mañana y de las 6 de la mañana hasta el día de hoy se ha preocupado en todo momento de cómo estaba, de cómo iba todo, de cómo me estaban tratando, de qué estaba pasando, completamente todo. O sea, estoy encantado, tanto por la parte preparador como por la parte humana que me ha demostrado Stefan. Básicamente, no es por nada que haga. Mi cuerpo está exigiendo mucho más potasio de lo normal, ¿vale? En Italia no tomé potasio, ya os lo expliqué. Me pasó, se me durmieron un poquito las piernas. En este campeonato, también es verdad que fue de mucho estrés. Al final, compitió Kelly, estuvimos con el campeonato de Kelly el día antes. A primera hora de la mañana me tuve que despertar para acompañar a Carlos. Después competí yo, después tuve que esperar que Carlos volviera a competir. O sea, yo no hago la preparación de un pro normal que se lleve está 3 días tranquilito en el sofá cargando, sino que me tengo que preocupar por muchas otras cosas. Quieras o no, al final mi preparación también sale dañada. Estaba muy cansado y cuando acabó Carlos, después de que nos despertamos a las 6 de la mañana y nos volvemos a casa a las 11 de la noche, noté que las piernas se me dormían completamente del todo. Durante toda la puesta a punto para este campeonato he tomado potasio y magnesio, he tomado multivitamínico, he tomado completamente todos los minerales y las vitaminas que tenía que tomar y os lo he enseñado en vídeos. Después de recuperar el potasio, no tengo ningún tipo de problema. Recupero la movilidad completa de las piernas, me encuentro bien, todo va perfecto. Pero, ¿qué pasa? ¿Puedo tomar más potasio y que no me pase? Correcto. Pero quiero saber el por qué me está exigiendo tanto potasio el cuerpo. No sé si es porque hago la diuresis natural con mucha carga de agua y voy bajando el agua de forma progresiva, pero bueno, me estoy 4 días bebiendo 10 litros de agua. No sé si es por eso que mis riñones trabajan en exceso y después cuando le reduzco el agua mean todos los minerales y junto a él el potasio. ¿O qué está pasando? Entonces, tengo revisiones médicas. Ya he ido al médico tanto en Polonia como en España. Los dos han salido las analíticas perfectas después de recuperar el potasio. Estoy de salud perfecto, completamente perfecto. Pero pasa eso, el desaguste este de minerales que no sé por dónde los pierdo. Entonces, lo que voy a hacer es al volver de este viaje que hemos empezado hoy, ya tengo revisión de completamente todo. Los médicos me han dicho que no me preocupe por nada, que estoy bien de salud, que no tengo ningún tipo de problema, pero bueno, yo quiero enterarme del por qué pasa esto. Como tengo mutua privada, voy a hacer todo para poder ver qué es. ¿Qué significa eso? Que lamentándolo mucho, 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 no voy a volver a competir. ¿Vale? He tomado esa decisión, me ha costado muchísimo porque en Polonia saqué el mejor físico de mi vida. Sé que teníamos una progresión más, que aún podíamos afinar un par de detalles de la puesta a punto que habíamos hablado con Estefan para el campeonato de Europa. Pero chicos, hay que ser conscientes, hay que ser realistas, hay que ser precavidos, sobre todo precavidos, porque por todo lo demás no pasaría nada que compitiera. Tenía mucha ilusión en este campeonato, ya lo sabéis, os había invitado a todos a que vinierais a verme, a poder estar con vosotros, a pasar a lo que pasara, este iba a ser mi último campeonato de la temporada. Pero bueno, tengo que finalizar temporada básicamente porque lo primero es mi salud. Estoy, ya sabéis, comprometido con Silvia, nos tenemos que casar. Tengo un hijo pequeño, al que, vamos, estoy encantado de que esté aquí en este viaje, que es el primero, y no puedo hacer tonterías con mi vida porque lo primero es la salud y para ello quiero saber antes de nada, ¿vale? Aunque me digan que puedo competir y lo que sea, yo quiero saber antes de nada el por qué me pasa esto del potasio. Entonces he tomado esa decisión de que no voy a volver a competir, ¿vale? Durante esta temporada. Así que voy a empezar el bulk. Ya lo he empezado, bueno, de momento lo que hago es mantener comida, subirla un poquito, de forma muy progresiva y a partir de después de este viaje ya empiezo con el entrenador, ya empiezo con los entrenos que me pautan y ya empiezo con toda la preparación de Estefan, bueno, la sigo ahora, pero hemos dicho que empezaremos ya a partir de ahí a subir comida, así que empezamos la temporada para el 2023, el volumen que os pienso compartir completamente todo por aquí. Tema, todo lo que son asesorías, vuelvo a abrir plazas, pero van a subir los precios, voy a hacer una oferta durante esta semana, bueno, no será oferta, sino será mantener, avisar de que voy a mantener este precio durante 48 horas y después de esas 48 horas voy a subir precios, voy a abrir plazas, eso sí que es verdad, pero quiero subir la calidad de mis clientes, clientes que estén seguros de que quieren hacer las cosas bien y no tener clientes a punta pala y que sean gente que no quiera hacer las cosas como tienen que hacerlas. Después, tema camisetas, muchísimos me lo habéis pedido, quería llevarlas al europeo para regalarlas a todos los que vinierais a verme, pero ya veréis, si no está ya activo, muy pronto habrá un sorteo en mi cuenta de Instagram donde sortearé unas 10 camisetas, para que podáis participar, así que estar atentos a mi cuenta de Instagram que os iré informando completamente de todo, ¿vale chicos? Voy a ir a Alicante igual, Carlos sale a competir, quiero buscar la pro para Carlos, estaré allí, estaré en el evento, estaré con vosotros, toda la semana de Alicante que me voy ya de Valencia a Alicante seguido, voy a estar entrenando con atletas profesionales, de momento ya he quedado con Kim, he quedado con Sidi, vienen vídeos muy guapos y nada, este vídeo simplemente quería hacerlo para poder daros una explicación, para que supierais todo lo que está pasando, para que estuvierais tranquilos, estoy perfectamente de salud, todas las analíticas han salido perfectas, todo el mundo me dice, no, no pasa nada tío, si ya está, solo tomar más potasio, sí, sí, estoy de acuerdo, pero yo quiero saber el por qué me pasa esto para poder estar tranquilo. Recordaros que tenéis sorteo de suplementación Amix, si aún es hasta el día 31 y a partir del día 1 empieza el sorteo del mes que viene, suplementación que tomo yo a diario, 300 euros de suplementación y que seguimos y que créenme chicos que voy a luchar hasta el final para conseguir este Mr. Olimpia y después de las palabras que me dijeron los jueces, estoy muy contento y sé que vamos a trabajar duro este año para que el año que viene los mismos jueces nos metan en el Mr. Olimpia. Un fuerte abrazo a todos, let's go y estaros atentos a Instagram que vienen noticias. ¡Gracias!